¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lóculo. Hoy vamos a probar Ride on Ride de la serie Añejada en Barricas de Boulevard. Vamos con la intro y a darle con todo. Boulevard es una cervecería fundada en 1989 en Kansas, Missouri, Estados Unidos por John McDonnell. Actualmente le pertenecen a Duvel Morgat, los que hacen la cerveza Duvel. Y pues son una de las 20 cervecerías que más venden en Estados Unidos. Están ampliamente difundidas y son traídas a México gracias a nuestros amigos de Eurocerveza. Son los importadores oficiales, con ellos pueden conseguirlas a los superprensos en los que vienen. Esta es una cerveza de su serie Añejada en Barricas, una cerveza muy especial y de hecho vamos a ver qué tal. Bien, Ride on Ride es una Rye Bean, una cerveza de centeno de 12.2 grados de alcohol por volumen y 33 Ibux. Esta cerveza se encuentra clasificada dentro de las cervezas de fermentaciones alternativas, más específicamente en fermentables alternativos. Es decir, esta cerveza no se hace con las típicas azúcares extraídas de la cebada malteada. En este caso se utilizan granos, por ejemplo, en algunos casos se utiliza arroz o maíz. Entonces, aquí específicamente se utiliza el centeno y no conforme con eso, posteriormente la cerveza se deja envejecer en barricas de whisky de centeno. Por eso es centeno al cuadrado, ¿no? Ride on Ride, de ahí el nombre. Y bien, por su estilo, dado que es una cerveza envejecida, se recomienda tomar entre 12, puede ser hasta 16. Es una recomendación muy personal en este caso. Yo la voy a tomar prácticamente a temperatura ambiente. Tengo el aire acondicionado en 17 y porque la verdad es que quiero, pues, saborear bien esos sabores. No he experimentado mucho con este tipo de cervezas de centeno y sobre todo, pues, envejecidas, ¿no? Y bien, la cristalería adecuada en este caso podría ser una copa tulipa, un snifter. Yo voy a utilizar esta copa de Boulevard que nos mandaron nuestros amigos de Beatland World DJ. ¿Ok? Recuerden que si ustedes quieren beber como todos unos profesionales, como los grandes, búsquenlos para que puedan empezar o agrandar, embellecer su colección. Así que vamos para allá. Bien, amigos, ahora sí, vamos con lo bueno. Vamos a destapar esta cervecita. La ficha es súper bella. La verdad es que... ¡Wow! Está fantástica. Yo he probado las otras cervezas que tienen por ahí de su serie Envejecida en Barricas. Y la verdad es que todas han sido unas experiencias muy grasas. Vamos a servir poco para poder disfrutar de sus aromas de la mejor manera. Vamos a ver aquí qué tal. ¡Wow! Muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar aroma. Ciertamente huele, pues, a whisky. Miel. Caramelo especiado. Esto huele como a... Como a clavo, este clavo de olor que se utiliza para la cocina. Lúpulos herbales, terrosos. Azúcar morena, azúcar quemada. Este azúcar, ¿cuándo queremos hacer caramelo, caramelizarla para algún postre? Fren brunet, por ejemplo. Ah, es delicioso, la verdad. Unos aromas muy peculiares. Vamos a proceder a servirla para ver su colorimetría. La verdad es que se ve hermosa. ¿Y qué tal en su copa de Boudé Bar? Vamos a observar la contra la luz, amigos. Pues es una cerveza de color ambarino. Por ahí hay algunos reflejos dorados, ciertamente rojizos, anaranjados, cobrizos. Más es la parte de arriba de la copa que se tornan marrones. Es una cerveza ligeramente turbia. No puede observar la carbonatación. El giste es de un bonito color beige. La burbuja es muy compacta. Tiene una retención media. La adherencia a la pared del vaso es mediana. Sabemos que las cervezas añejadas en barricas suelen perder estas características del giste prominente. No es algo que ya esperamos. Me gustan esos toques dorados, ambarinos. Pues la verdad se ven muy bien. Cobrizos. Me gusta suspecto, ¿eh? Me gusta suspecto. Así que, amigos, vamos a la parte buena de este video. Salud. Uf. Siente el aroma alcohólico por ahí, los penoles. Guau. No, qué delicia. Me encantan estas cervezas. Que son retadoras. Guau. Me sacan de mi zona de confort, ¿no? De Typicals in Pearl Stout, T-IPA. Estas cervezas son impresionantes. Es una cerveza bastante cálida. Ataca rápidamente la boca. Es un puñetazo. Bien puesto de sabor. Ciertamente el trago es cálido. Es alcohólico, pero muy agradable, la verdad. No para nada solamente. Es un calor en boca. Que realmente sí es levemente agresivo, pero es agradable. Se matiza muy bien con la dulzura de las mantas. Estas mantas son caramelosas. Son levemente tostadas. Sí, hay un poco de tostado aquí. Sobre todo caramelo tostado, ¿me entienden? Azúcar quemada. Por supuesto, también esta velocidad. Por ahí también un ligero amargor. Muy bien colocado. Guau. El retrogusto es muy a whisky. Muy a esto. Yo no les voy a mentir. No soy un conocedor. No sé absolutamente nada de whisky. Sí lo disfruto. Sí de pronto me tomo por ahí un vasito. Ya saben, lentamente. Me gusta tomarlo solo. Sin hielo, sin nada. Y ciertamente tiene esta calidez, esta gentileza en la boca. Te calienta la garganta de una forma deliciosa. El gusto es, como les reitero, el gusto es alcohólico, pero dulce, carameloso, maderoso. Y también es bastante equilibrado. Es gentil, es caldo, es armonioso. Es guau. Es una cerveza guau. Es muy buena. La verdad, esa cerveza me acaba de volar la cabeza porque definitivamente es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado a consumir, pero está guau, guau. Qué nivel de cerveza. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza ciertamente de gusto alcohólico, cálido. Sin embargo, no es abrasiva, no es absorbente ni nada de esto. Es un trago, como les digo, gentil. Si es cálido en la boca, pasa por la garganta calentándolo de una manera maravillosa. Sin embargo, estos alcoholes contrastan con la dulzura de las maltas, unas maltas caramelosas, barnizadas, este caramelo derretido, azúcar quemada, miel. Guau. La verdad es que tiene unas sensaciones increíbles. Es algo especial. Es una cerveza que tiene por ahí unos toques como a clavo, como a pimienta. Por supuesto, el amargor está muy bien colocado, muy leve en la parte, en el regusto de la experiencia. Es levemente perroso y herbal. Es una experiencia, ciertamente, no es para principiantes, por así decirlo. Para si no estás acostumbrado al craft beer, quizás esta cerveza esté un poco agresiva para ti. Sin embargo, honestamente, a mí la experiencia me parece maravillosa. Es armoniosa, a pesar de ser un poco agresiva. La verdad está a mi gusto, excelente. Respecto a si la recomendaría, a mí esa cerveza me costó, si mal no recuerdo, 120, 130 pesos. Con nuestros amigos de Euro Cervezas. Y por ese precio creo que está excelente. Si la recomendaría totalmente. Respecto al maridaje, va a sonar un poco, como dicen por ahí, un poco corriente, ¿no? Pero la verdad me gustaría con unas patitas de cerdo en escabeche, ¿no? Por ese contraste entre esos sabores avinagrados, ácidos, con esta dulzura, cálida del alcohol. Creo que ese contraste quedaría magnífico. Es algo que se me acaba de antojar en este momento. Y la verdad, respecto a la calificación, un producto de un nivel muy alto. Honestamente, creo que está guau, guau con esta cerveza. Yo le voy a dar un 9. En este tipo de cervezas, con esos sabores a whisky, a destilados, creo que es de lo mejor que he probado. Para mí, un 9 sólido, facilito, ¿eh? Salud. Bien, amigos. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que ya tenemos Instagram. Y si ustedes quieren ver las fotos de la colección, pueden ir ahí para que vean todas las fotos que estamos subiendo. Recuerden buscar a nuestros amigos de Beer Glassware TJ. Unirse al grupo Beer Cake, la opción cervecera. Unirse al grupo que tenemos en Facebook de Adictos al Lúpulo. Y recuerden, suscríbanse, no lo olviden. Las mejores cervezas de México y el mundo. Y ya. Nos vemos la próxima, amigos. Bye. 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 Bye.